Para bailar la bamba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia de a mi familia ¡De arriba, de arriba! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar la bamba! Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi familia ¡Allá arriba, de arriba! ¡Allá arriba, de arriba! Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Con las panas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fácil! 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 ¡Te digo que cantar es fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Viva! www.cantaresfacil.com Academia de Canto ¡Gracias!